Una pompa de jabón Formada por moléculas de jabón Se juntan entre ellas Y se mantiene formando una estera en este caso Y la fuerza con la que se mantiene en unidad es lo que llamamos funcione Eso se debe a que las partículas de jabón se arreglan de esta manera El jabón más común... Bueno, no sé si me gusta hablar de algún jabón Un jabón como cual Luego se se conoce O como lo hacían los romanos Los romanos preparaban jamón Antes de las batallas Se cañaban La guerra En la noche se daban Mataban un buey Yo vivo en la batalla Mataban a los bueyes Digo, cuando se calaban las caretas Los hombres son los contrarios Medigos Mataban un buey Hacían visteces Y además hay Grasa Lo que hacían Esa manteca Esa grasa Luego la podían mezclar Con las cenizas que quedaban De la madera Habían hecho el fuego para asar el buey ¿Qué pasa cuando meto las cenizas Por la manteca? La manteca principalmente es Ácido Este año Este año Y en la ceniza ¿De manera qué hay? Hay carbón El carbón pide De las moléculas Oxidadas Quemadas Oxidadas De las marcas orgánicas ¿Qué más hay? ¿Qué hay dentro de todas las células? ¿Cuál es el principal elemento químico Que hay dentro de todas las células? Bueno, ahí diría Hidrógeno, oxígeno Por el agua De este plasma Pero Después de ello Uno de los elementos más abundantes Es el potasio Les han dicho Sus clases de fisiología Sus clases de fisiología Que adentro de las células Hay mucho potasio Afuera de las células Hay poco potasio Afuera de las células Hay mucho sodio Adentro de las células Hay poco sodio ¿Qué pasa Si yo tomo Un pedazo de madera De una planta De un árbol El cual está hecha Con células Y rompo las células Quemando Sus biomoléculas ¿Qué queda? Además del carbón De las células Que era potasio ¿Qué pasa Si al potasio Me agrego Agua El potasio Es un metal Es un metal Al caldo ¿Qué pasa Si la mezcla Con agua Me forma un alcalde Hidróxido de potasio ¿Qué pasa Si el ácido Este ácido Le pongo KOH Y lo pongo A calentar Uso más De Que se forma Este agrado De Potasio Esto es un Esto es un ácido Orgánico Un ácido Carboxílico ¿Cuál es el producto De la reacción De una base Con un ácido Orgánico Una sal Llamada Esto ¿Cómo se llama La reacción? Estenificación Esto Produce Este producto El esterato De potasio Es Hace Fuma ¿Qué es? Jabón Como la reacción De esterificación De la formación Del jabón En jabón En latín Es algo así Como sapón La reacción Se llama Saconificación Con un Bueno ¿Por esto Por qué? Porque El esterato De potasio Está formado Por moléculas De cadena Alga Así los De cadena Larga Y se puede Usar Para Formar Pompas De jabón Hoy en día Más en realidad Hacen popas De jabón Con jabón Hacen más En popas De detergente Usan En lugar De usar Jamón Es Etergentes El más Comúnmente Usado Es SDS O D Cienso Para todo eso Pero es lo mismo El hecho Es que esto Forma una Bicapa De moléculas Que se Aquí están Unidos con agua Se les pone Un poquito Para que se Junten más Las zonas Polares Se unan Al agua Polar Y las Cadenas Hidrofóbicas Quedan en contacto Con el aire El aire Dentro de la Pompa Y el aire Afuera de la Pompa Y lo que Vimos es Lo vamos a ver Más adelante Otra vez Vamos a revisar Es como Estas Moleculas Aparentemente Se mueven No sé si Si se han fijado Con mayor cuidado En las pompas De jabón Se ven Mientras más Grandes son Como que La superficie Es dinámica Más estática Hasta la pompa Y nada Se mueve Y nada Refleja la luz Incluso Refracta la luz Y por eso Vemos a veces Los colores Del arcoíl Y la superficie De las pompas De jabón ¿Cómo vemos El arcoíl Como que Varía Como que Cambia Como que Se mueve Eso es Lo que forma La superficie Está moviendo La superficie Está en movimiento Y está En estado En estado Lígido Este jabón Este jabón Está disuelto En agua Está formando Un meteorito Y esto es líquido Pero tiene una estructura Bien definida Casi como si fuera El vidrio De una ventana De hecho sería La ventana Esférica De la monta De la monta Podemos entonces De aquí Conseguir Lo que son Cristales Líquidos Que son Estructuras Organizadas Estructuras Cristalinas Pero que además Son dinámicas Se mueven Sus componentes No están Estáticos No son como El vidrio El silicato De sólido De las ventanas Está prácticamente Inmóvil Es un sólido Más común En el caso De las pompas De calor Los componentes Que forman La superficie Están En arreglos Cristalinos Pero están En estructuras Dinámicas Son Estructuras De líquidos Habían Escuchado Algo De esto Parecido Y habían Visto Estructuras De estas Similares En algún Lado En algún L libro En algún Diagrama ¿A qué Se parece? Si la Dibujamos Al revés Es lo mismo Pero no te hace Aquí lo que Tenemos es el agua El agua Y aquí lo que Tenemos es el agua Solo eso No tenemos aire Entonces tenemos Un medio Bieléctrico Monorada Aquí el medio Bieléctrico Se vea el agua Entonces Así como Las pompas De jabón Son cristales Lítidos Y las demás Fuera Son cristales Por eso También es importante Entender Las propiedades De los líquidos Cuando uno Va a estudiar La opción química De los líquidos O usar la opción química Para entender Cómo funcionan Los líquidos Y con esto Con esto Vamos por Para ser totalmente Cerrado El capítulo De Estado líquido ¿Bien? Dudas Preguntas Porque luego Las dudas Y las preguntas Son a la hora Del examen Por cierto Por cierto El examen Lo vamos a Poner A cualquier De manera ¿Bien? Entonces movería Un arma A un poquito A otro La fecha Y programada Al final Las instrucciones Estarán En la publicación Del mismo ¿Bien? Todas las Publicaciones Estarán Ahí De ahí Pasamos Entonces Al concepto De solución O soluciones Hemos hablado Hemos mencionado La palabra solución Mencionamos Que la Pompas De jabón Es una mezcla De El Jabones O detergentes Con jabón Las soluciones ¿Qué son? Las soluciones Son mezclas De hecho Hablamos Este Tema Brevemente En la sesión De laboratorio Que estará En subida Entre hoy Y mañana Pero No se preocupen Ahí está Esta matéria Pero vamos a Retomar Mucho De lo que Hemos El martes En esta sesión Por lo pronto Las soluciones Son mezclas ¿Mezclas de qué? La materia Existe en Dos Formas En tres Formas De agregación Sólidos Sólidos Vígidos Y gases La materia Por ejemplo El agua Con agua Puede estar En forma Sólida Como hierro Sería hierro Los líquidos De agregados De agregados Líquida Y este No va a Entrayamos Vapor Aunque Simplemente Vapor Sería Pequeñas Partículas De agua Que en el agregado No es exactamente Un gas Son pequeñas Partículas Guasi Líquidas Que están Interagando De manera Muy Libre Pero podemos encontrar También otras Sustancias Que pueden Estar En estas También Tres estados Por ejemplo Otra sustancia Pura Que se encuentre En forma Líquida Podría ser Y que sea fácil Vamos a pensar En sólidos Sólidos ¿Qué les puede Ser la glucosa Que hemos Usado La glucosa Es un sólido La pueden O la Disponíquida ¿Sí? ¿En qué Condición La glucosa Se puede ¿Qué le haces? ¿Y La La Si Está Disuelta Ya Ah Es que Allá Está Mezclada ¿Por qué?